Tú has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado, Dios mío yo te alabaré, te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado, Dios mío yo te alabaré, te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado, Dios mío yo te alabaré, te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile, Dios mío yo te alabaré porque has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado, Dios mío yo te alabaré y nunca estaré callado, Dios mío yo te alabaré y nunca estaré callado, Dios mío yo te alabaré